Es el Estadio Caliente en Tijuana, Casa de los Galgos, que para abrir la semana 2 de la Liga LFA Caliente.mx, recibían a los campeones, los caudillos de Chihuahua, que iban a tener la primera ofensiva del partido. Venía Jeremy Johnson en los controles, iniciando con especialidad de la casa, el pase y conectaba con Malika Stanley, pero no iba a haber mucho en esa primera serie, ahora era Galgos. Pues el pase completo con Brandon Niebla, y se quedaba cerca de la marca, seguía esta ofensiva, Boykin, el pase también era completo. Se veía bien el primer drive de los locales, tirando metralla por todos lados, venía cuarta oportunidad, se la iban a jugar muy temprano, Boykin rolaba buscando el pase incompleto. Sin embargo, iba a volar un pañuelo, y esto le da la vida a la ofensiva, el pase, otra vez Brandon Niebla, colocando el primer gol, pero Tijuana no lo iba a aprovechar. En el segundo cuarto, este bombazo de Jeremy Johnson conectando con Teron Robinson, y el equipo de caudillos movía las cadenas de forma espectacular. Con este primer gol, dentro de las cinco, se iba a quedar ahí Robinson con una lesión, pero iba a aprovechar el equipo de caudillos para los tres puntos, romper el cero, Héctor López de 27 yardas. Más adelante, Tijuana con este despeje, y Jorge revuelto, que lo iba a medir mal, hacia el move, y le iba a dar el balón otra vez a los Galgos. Boykin buscando en tercera, seguía corriendo, quitándose la presión y tacleadas, mandaba el pase buscando los seis puntos, era incompleto. Así que Tijuana tenía que buscar el gol de campo, Ortiz conectaba y se emparejaban las acciones. En el tercer periodo, caudillos en la ofensiva, y Johnson la hacía personal, para llegar a zona prometida, y así retomar la ventaja para el equipo de Chihuahua. Jeremy Johnson consiguiendo el touchdown. Tijuana venía con la respuesta, otra vez Boykin, con este pase a Jordan, que dejaba el ovoide en primer gol. Sin embargo, no conseguían puntos, otra vez Boykin, que por aire estaba consiguiendo mover el ovoide, sin embargo, no encontraba los puntos. El equipo de Tijuana para emparejar, tenía el equipo de caudillos Johnson con mucho tiempo, antes de concluir el tercer cuarto, era interceptado Corey Williams. La defensa de los Galgos haciendo el trabajo, y mantenía a su equipo en el juego. Otra vez Boykin corriendo, por enésima ocasión en el partido. El partido seguía buscando, no encontraba receptor, tenía que hacerlo personal, y lograba conseguir algunas yardas. Antes de concluir el partido, quería ya finiquitarlo caudillos, sin embargo, había una última oportunidad para el equipo de Tijuana. Boykin, con el ave María, el pase que era interceptado por Jorge Revuelto, y así concretaba la victoria de caudillos, que le pegaron a los Galgos, 10 por 3.